Tiempo de transformación, el momento que nos cambia todo. Nos mueve del miedo a la esperanza, nos da una vida con propósito. Aumenta tu fe. Esto es Tiempo de Transformación. Con los pastores, Obdulio y Yoliza Félix. Si usted supiera lo que yo le voy a hablar hoy, usted estaría saltando. Si usted sabía de lo que iba a hablar hoy, usted estaría gritando. Porque todo en tu casa va a cambiar. Porque todo en tu casa va a cambiar. Todo en tu casa va a cambiar. Todo en tu casa va a cambiar. Todo en tu negocio va a cambiar. Es porque la presencia de Dios. Hola bendiciones, soy el pastor Obdulio Félix y estoy aquí trayéndole una nueva serie Gracias por mirarnos a través de su programa Tiempo de Transformación. Estoy muy contento de poder conectarme con usted. Quiero hacerle una invitación para que nos vean esta nueva serie La Restauración de la Presencia de Dios. ¿Sabe? Cuando la presencia de Dios no está en nuestras vidas, todo empieza a caer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es el ámbito donde el ser humano fue creado. Y entonces Dios quiere hacer algo bueno para usted. Hoy en este tiempo Dios quiere restaurar su presencia. Muchos creemos en Dios, pero creer en Dios no es suficiente para que su presencia se manifieste. Cuando su presencia se manifiesta habrá milagros, habrá prosperidad, habrá salud, habrá paz, habrá alegría. Por eso Dios quiere restaurar su presencia. En esta serie le voy a enseñar cómo usted puede recibir esa presencia de Dios en su vida. Yo quiero que no se desconecte. Al final quiero hablarle, quiero orar por usted y agradecerle por habernos visto. Le bendigo, bendición. Nos vemos ahorita. Sea bienvenido. Be welcome. Bienvenido a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Welcome all those watching us on social media. Queremos decirle que Dios hoy va a darle una palabra poderosa. Estamos hablando acerca de la serie, la restauración de la presencia de Dios. We're continuing with our series, restoring the presence of God. Muchas personas no entienden. Many people don't understand. Mucha gente no entiende. Many people don't understand. Que la presencia de Dios. That the presence of God. Es muy diferente. Is very different. De ir a la iglesia. From going to church. Usted puede venir a la iglesia. You can come to church. Y nunca darse cuenta de la presencia de Dios. And never even realize the presence of God is here. Por eso mucha gente. That's why many people. Solamente calma la conciencia. Only calm their conscience. Cuando van a la iglesia. When they go to church. Yo fui a la iglesia. I went to church. Ya estuve ahí. I was already there. Fui a la iglesia. I went to church. Un día. One day. Jesús le dijo. Llegó un rico. A rich man came to Jesus. Con Jesús. With Jesus. Y le dijo Jesús. And he told Jesus. Al Señor Jesús. Señor. He said, Lord. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Ponga atención. Y Jesús le dijo. Vende. Dice. Bueno. He hecho el bien. He honrado a mi padre y a mi madre. Voy a la iglesia todos los domingos. Me porto bien. No le hago daño a nadie. Y Jesús le dijo. Te falta una cosa. Ponga atención. Vender todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. Y sígueme. Y sígueme. Escuche. Escuche. Y usted dirá. You say. ¿Sabes que tengo que vender todo? So now I need to sell everything. Y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús. Si Dios se lo pide, sí. If that's what God asks for, yes. Hay algo que Dios siempre le va a pedir. There's something that the Lord is always going to ask for. El problema del hombre rico. Because the problem with the rich man. Eran sus posesiones. Was his possessions. El problema del hombre rico. The problem with the rich man. Era que él tenía amor por el dinero. Was that he had love of money. Y Jesús le dijo. And the Lord told him. Oh my God. Jesús le dijo. Jesus told him. Deja al que amas. Leave the one you love. Y sigue al que vas a amar. And follow the one you're going to love. Y él dijo no. And he said no. Alguien me está escuchando. Él dijo no. He said no. Eso no lo puedo hacer. I can't do that. Yo amo más mi dinero. I love my money more. El Señor. The Lord. Nos está hablando acerca de la restauración de todas las cosas. It's talking about restoring office. Y una de las cosas que se tiene que restaurar en la iglesia. And one of the things that needs to be restored in the church. Es su presencia. Is his presence. Venimos a la iglesia. We come to church. Y todo se hace mecánico. And everything becomes mecánical. Aplaudimos mecánico. We applaud mecánically. Nos movemos mecánico. Es más decimos gloria a Dios mecánico. And we even say glory to God mecánico. A veces le dices a la gente. And sometimes you tell people. Hijos. Son. Tenemos que orar por tal persona. We need to pray for such person. Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Oigan. Hijo. Saben que pasó tal cosa. Oh you know this happened. Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Le preguntas a alguien. You ask someone. ¿Cómo estás? How are you? Bendecido y en victoria. Blessed and in victory. Sea normal. Be normal. En victoria. En victory. Escuche. Listen. No se trata de actos religiosos. It's not about religious acts. No se trata de actos religiosos. It's not about religious acts. Ni frases religiosas. Or religious phrases. Se trata de su presencia. It's about his presence. Cuando la presencia de Dios está en tu vida. And the presence of God is in your life. No vas a tener que hablar mucho. You don't need to speak too much. Vas a manifestar lo que cargas en Dios. You're going to manifest what you carry. La presencia de Dios va a ser restaurada en todo este tiempo. The presence of God is going to be restored in this time. Por eso la gente. That's why people. Cuando viene por primera vez a la iglesia. When they come to church for the first time. Oye aquí está diferente. It's different in here. It's not by the colors or the lights. It's because there's a different environment. It's because there's a different environment. If you would know. If you would know what I was going to speak today. You'd be shouting. Because everything in your house will change. Everything in your marriage will change. Everything in your business will change. Everything in your business will change. It's because the presence of God. It's because the presence of God. Will go with you. Ir a conocer. Alguien me dice amén. Someone say amén. So le voy a dar un repaso rápido. So I'll give you a quick summary. De lo que hablamos anteriormente. Of what we spoke about. En la escritura dice. Scripture says. Que hay consecuencias de ser removido o separado de la presencia de Dios. That there are consequences of being removed or separated from the presence of God. Diga necesito su presencia. That I need his presence. Hay personas que prefieren estar trabajando que estar en la presencia de Dios. There are people who would rather be working than in the presence of God. Y eso es muy común en la gente de Nebraska. And that's very common in the people in Nebraska. Uy. Si, con la gente de otros países no. Nomás con esto. With the people of other countries not so much but just here. En todos lados. Everywhere. La gente prefiere estar con la gente que con Dios. People would rather be with people than with God. Prefieren estar en un concierto. They'd rather be at a concert. Y la gente está en el baile. And people are at the dances. Y sale de su casa. And they leave their house. Y siguen vacíos. And they're empty. Pero cuando usted está en la presencia de Dios. But when you're in the presence of God. Eres como una botella que todo el tiempo está llena. You're like a bottle that is always full. Le di que eres como una botella que siempre está llena. I said you're like a bottle that is always full. Le dice amén. Do you say amén. Diga conmigo. Say with me. Dios lléname. God fill me. Go like this. Say God fill me. Say fill me. Diga conmigo. Diga yo soy como esa botella. Say I'm like this bottle. Have you ever opened certain things that you know that they're going to explode when you open? Sabe que se va a derramar. You know it's going to pour out. Usted tiene que ponerle algo. You need to put something on there. Because you know it's going to pour out. Así te vas a ir el día de hoy. That's how you will leave today. Así te vas a ir el día de hoy. That's how you will leave today. Algo te va a destapar. Something's going to take off the cap. Well, mejor comienzo a predicar. Ah, yo no sé si alguien está listo. Diga conmigo. La restauración. De la presencia de Dios. Ok, lo voy a hacer rápido. I'm going to do this quickly. I'm going to do this quickly. Scripture says. Que los filisteos pelearon contra Israel. Israel fue vencido. That the filistines fought against Israel and they were taken over. Y dice la escritura. And scripture says. Que ese día. That that day. Ellos huyeron. They fled. Y murieron 30,000 hombres. And 30,000 men died. ¿Cuántos murieron? How many died? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué razón Israel perdió 30,000 hombres? Why did Israel lose so many men? Si Dios siempre los había defendido. If the Lord always defended them. Diga conmigo. Dios siempre me defiende. Escuche. Dice la escritura. En Malakías. En Malakías. Dice que él va a reprender al devorador. It says that he will rebuke the devourer. Significa que Dios está parado a un lado de ti. That means that the Lord is standing next to you. Hay ángeles que pelean a tu favor. There are angels that are fighting in your favor. Ok. Le enseño con la escritura. So I'll teach you with scripture. Y dice que murieron 30,000 hombres. And it says 30,000 men died. Eso es por qué. That's why. Porque muchos. Because many. Prefieren hacer cosas que buscar la presencia de Dios. That would rather do other things than seek the presence of God. Today. En las iglesias se practica la ausencia de la presencia de Dios. In the church the absence of God is practiced very much. En vez de practicar la presencia de Dios. Instead of practicing the presence of God. Me dice amén. You say amén. Entonces escuche. Muchos se aseguran de que el servicio termine a las 12. So many make sure that the service is over at 12. Se aseguran que el servicio termine a las 9. They try to first make service. Ya están mirando el reloj. They're looking at the clock. Porque practican. Because they practice. Ahí le va, ahí le va, ahí le va. El servicio comienza a las 7. Service begins at 7. Y dicen al 9. And they say 9. Tengo para practicar. I have to practice. Tengo para practicar dos horas. I have enough two hours to practice. Después de dos horas me apago y me voy. After two hours I turn off and I leave. La gente. People. Por eso en las iglesias va una hora. That's why in churches they just go for an hour. En otras van dos horas. In others they go for two. Escuche no se trata del tiempo. Listen, it's not about the time. Se trata de practicar la presencia de Dios. It's about practicing the presence of God. Cuando usted está en la presencia de Dios, usted no se quiere ir. When you're in the presence of God, you don't want to leave. Me dice amén. You say amén. So vea esto, vea esto. So see this. En ese tiempo. In that time. Dice la escritura en el verso 21. Scripture says in verse 21. Y llamó al niño y acabó diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Dice la escritura. Scripture says. Y acabó significa. Porque ha sido tomada, ha sido, la presencia de Dios ha sido removida. The presence of God has been removed. Es lo que significa acabó. Y acabó, that's what it means. La presencia de Dios fue removida. The presence of God has been removed. Escúcheme bien. Listen to this well. Cuando la presencia de Dios es removida en la vida de una persona. When the presence of God is removed in someone's life. In the nation. En la escuela. In the school. En el trabajo. At your job. En el negocio. In the business. Cualquier cosa puede suceder. Anything can happen. Diga conmigo, tu presencia, Señor. Say with me, your presence, Lord. Diga, quiero tu gloria. Say, I want your glory. Iglesia, no lo tome a la ligera. Don't take it lightly, church. No piense que tener la presencia de Dios es normal. Don't think that not having the presence of God is normal. You need to feel the presence of God. Tú tienes que sentir la presencia de Dios. In the morning. En la mañana. In your job. En su trabajo. Con su familia. Con su pareja. ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestro matrimonio? Si lo ocupan. A ver quién le vean lo que lo ocupan. Ok. Diga conmigo la presencia de Dios. Entonces vea esto. Hay mucha gente que no siente nada. Si usted está aquí. Y no siente nada. Tiene que preocuparse. Tiene que preocuparse. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque cualquier cosa le puede pasar. Because anything can happen to you. Oh my God. El diablo sabe. The devil knows. Que cuando la presencia de Dios no está en su vida. That when the presence of God is not in your life. Cualquier cosa le puede hacer. Anything. The devil can do anything. Oh my God. Diga conmigo. Señor. Say with me Lord. Tu presencia irá conmigo. Your presence will go with me. El Señor se lo dijo a Moisés. Se lo dijo a David. He told it to David. I'm sorry. He said it to Joshua. Mi presencia irá contigo. Y te dará descanso. Y te dará descanso. No importa qué tan grande es el ejército que venga contra ti. Te daré descanso. It doesn't matter how great the battle that is coming against you. I will give you rest. No importa el problema que venga contra ti. That problem that is coming doesn't matter. Te daré descanso. I will give you rest. Oh my God. Por eso una de las señales. That's why one of the signs. De la presencia de Dios. Of the presence of God. Es que te tiene paz. Is that you have peace. Respire profundo y diga. Breathe deep in. Paz. And say peace. Diga conmigo paz. Say peace. Diga conmigo Señor. Say Lord. Aumenta la paz. Increase my peace. Dice la escritura entonces. So then scripture says. En el capítulo uno de Job. In chapter one of Job. Nos habla la historia de Job. It talks about Job. Y dice la escritura. And scripture says. Que Satanás andaba por ahí volando. Andaba cerca. Y el Señor le dijo a Satanás. And then the Lord told Satan. Has visto a mi siervo Job. Have you seen my servant Jacob. Un hombre justo. A man that is just. Un hombre temeroso de Dios. Diga temeroso de Dios. Say fearful of God. El hombre que tiene temor de Dios. The man who has fear of God. No solamente lo tiene en la iglesia. Doesn't only have it in the church. Lo tiene en la casa. He has it at his home. Lo tiene ahí en la casa cuando está con la esposa. He has it in his home when he's with his wife. Oh my God. No es un bocón con su esposa y sus hijos. He doesn't mouth off to his wife or his children. No por ellos sino por el temor de Dios. Not because of him but because of the fear of God. Dale voy a seguir rasurando un poquito más. I'm going to just keep shaving a little bit more. Cuando la presencia de Dios está en un hombre. When the presence of God is in a man. In a woman. Existe respeto. There's respect. Respeto a la posición. Respect to the position. Okay. 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 La presencia de Dios. The presence of God. Es una de las señales de que la presencia de Dios está en una persona. Es que tiene el temor de Dios en esa persona es palpable. Is that the fear of God in that person is. Que significa temor. What does fear mean? Respeto. Respect. Alto. Aprecio. Appreciation. Escuche. Listen. Porque le tengo temor a Dios. 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 Hago. I do. Lo que él quiere que yo haga. Lo que él quiere que yo haga. Y no hago. Lo que él no quiere que yo haga. Lo que él no quiere que yo haga. Lo que él no quiere que yo haga. Por eso usted no puede ser doble cara. That's why you can't be two-faced. Oh my God. Espéreme, espéreme. Usted no puede ser doble cara. You can't be two-faced. Venir acá conmigo y darme un abrazo. Come here with me and hug me. Y decirle, pasto, yo lo quiero mucho. And they say, dad, I love you. Y cuando se va, a sus hijos no le da un abrazo. And when you leave, you don't hug your children. A su esposa no la trata bien. You don't treat your wife well. Yo no sé si le estoy hablando al vecino. I don't know if I'm talking to your neighbor. Pero Dios, diga conmigo, voy a ir lleno de la presencia de Dios. They say, I'm leaving with the presence of God. Por eso los matrimonios necesitan la presencia de Dios. That's why the marriages need the presence of God. Diga conmigo la presencia de Dios. Say with me, the presence of God. Dile al vecino, necesitas la presencia de Dios. Tell your neighbor, you need the presence of God. Dile, give me five, la presencia de Dios está contigo. Tell him, give me five, the presence of God is with you. Vamos, dígale. ¿Cómo se es tu hermano? Okay, okay. Entonces, ¿qué pasó? So then what happened? Job, ¿cómo era la condición de Job? What was the condition of Job? Job era un hombre muy rico. Job was a very wealthy man. He had a good family. Tenía nombre. He had a name. Y era uno de los hombres más prosperados sobre la tierra. And he was one of the most prospered men on the earth. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Que Satan responded to God. Dice, sí. And he said, yes. Te tiene temor. He's fearful of you. Te respeta. He respects you. Te ama. He loves you. Porque todo lo que tiene. Because everything he has. Está acercado. Is gated. Aquí hay un cerco. There's a gate around here. Le dije, aquí hay un cerco. I said, there's a gate around here. Y dice la palabra de Dios. And the word of God says. Que Satanás le dijo. That Satan said. Quítale el cerco. Take away the fence. Y vamos a ver qué pasa. And we'll see what happens. Escuche. Dios. Le dijo, okay. Said, okay. Lo voy a quitar. I will take it off. Pero no toques su vida. But you can't touch his life. Te voy a dar una lección, Satanás. I'll give you a lecture, Satan. Escuche. Listen. Dice la escritura que la presencia fue levantada. Scripture says that the presence was lifted. Y todo se empezó a caer. And everything began to fall apart. Cuando la presencia de Dios. When the presence of God. Fue levantada. Was lifted off. Dice la escritura. Scripture says. Que les robaron todo el ganado. That they stole all of his land. Mataron a todos los siervos. They stole all of. They killed all of his servants. And a servant was coming to say. Señor. Llegaron unos ladrones. Y me quitaron todo. And they told everything. Y se llevaron los animales. Y mataron a los otros siervos. And they killed our other siervos. Solamente yo vine a decirte. I'm the only one who's here to tell you. We haven't finished when another one came. No sé si usted está entendiendo. I don't know if you're understanding. Dice la escritura. Scripture said. Que viene otro. That another one comes. Pasó esto. Pasó esto. This happened. This happened. Todavía no terminaba. And he hadn't finished. Cuando dice Señor. When another one comes and says Lord. 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 We were at a party. When all of your children were there. And all of your children were there. And a good problem came. And everything was burnt. And everyone there died. Todos tus hijos se murieron. All of your children died. Todavía no terminaba. And he hadn't finished yet. Cuando dice la escritura. Que vino una cosa tras otra. Porque Satanás sabe cuando usted tiene la presencia de Dios. Because Satan knows when you have the presence of God. No es una cuestión de iglesia. It's not a question of the church. Es una cuestión de presencia. It's a question of the presence. Pero no lo separamos de la iglesia. But we don't separate from the church. Porque la gente dice. Ah bueno entonces no ocupo ir a la iglesia. Because then people say. Oh I don't need to go to church. Usted necesita venir a su casa. You need to come to your house. Porque el que tiene temor de Dios. Because the one who's fearful of God. Quiere estar donde Dios está. Wants to be where God is. Diga conmigo el temor de Dios. Say with me the fear of God. Entonces. Dios removió su presencia. So God removed his presence. Job lo perdió todo. Aún hasta su propia familia. ¿Usted entiende ahora la importancia de la presencia de Dios? Hijos. Sin la presencia de Dios. Without the presence of God. Todo está al aire. Everything is in the air. Cualquier cosa puede pasar. Diga conmigo la presencia de Dios. So with me the presence of God. Entonces le hago una pregunta. ¿Cómo un cristiano. How can a cristian. Puede venir a la iglesia. Come to church. Y no extrañar la presencia de Dios. And not miss the presence of God. Diga conmigo queremos tu presencia. Say we want your presence. Entonces número uno. La presencia de Dios es un misterio. The presence of God is a mystery. Diga es un misterio. Say it's a mystery. Es algo que es difícil de explicar. It's something that's difficult to explain. Pero Dios no quiere. Para los hijos de Dios. But for the children of God. La presencia de Dios no puede ser un misterio. The presence of God can't be a mystery. Tiene que ser una realidad. It needs to be a reality. Diga conmigo. La presencia de Dios. Es una realidad. Is a reality. Número dos. Número dos. ¿Qué es la presencia de Dios? What is the presence of God? Es la persona de Dios misma. It's a person of God himself. Revelada en un momento específico. Revealed in a specific moment. Cuando usted viene aquí. When you come here. Dios baja. God comes down. Okay. Entonces escuche esto. La presencia de Dios es visible. La presencia de Dios es visible. Es tangible. Es tangible. Y significa. Que tus cinco sentidos. La ven. La oyen. La sienten. La saborean. Alguien dice. Pastor yo no siento nada. Usted la debería de sentir. You should. Alguien me dice amén. Does someone say amén. Escuche, escuche, escuche. Alguien ha tenido esa experiencia. Como cuando dice. Wow, se me pararon los pelos. Someone had that experience. Where they get goosebumps. Hay algo aquí. Something's here. No es vibra. It's not a vibe. No. Vibrador el que tiene tu teléfono. Vibrador that has your phone. Escuche, no es vibra. It's not a vibe. Es la presencia de Dios. It's the presence of God. Dile al vecino despierta. Porque ya el pastor te vio. Ponga atención. Entonces. La presencia de Dios, hijos. También es una atmósfera. Es decir, que cuando usted llega a un lugar. Siente algo. Diga conmigo. La presencia de Dios. Es una atmósfera. Y está aquí. Dice la escritura, hijos. En Éxodo capítulo 40. Que la presencia de Dios. Dice que la nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Es decir, que es una atmósfera. Es decir, que es una atmósfera. ¿Qué es una atmósfera? Es algo que está lleno. De algo. De algo. En este caso son. En la atmósfera afuera. Que cubre la tierra. Lo que cubre la tierra es una atmósfera. Diga conmigo atmósfera. Diga conmigo atmósfera. Y eso cubre. No deja que ciertas cosas lleguen a la tierra. Por eso se llama que es una atmósfera. That's why it says it's an atmósfera. Estoy dando un repaso. Póngame mucha atención. Póngame mucha atención. Diga conmigo atmósfera. Diga la nube de su presencia. Say the cloud of his presence. Por eso es que cada vez que predicamos. Tiene que haber una atmósfera. Dígalo conmigo atmósfera. Dígalo más fuerte. Say it louder. Ok. Ok. Hay veces. Que yo tengo que llego al altar. Where I come to the altar. Y empiezo a conectarlo a usted. And I begin to connect. La presencia de Dios está aquí. The presence of God is here. Pero usted no ha entrado. But you haven't entered. La presencia de Dios está aquí. The presence of God is here. Pero usted no ha entrado. But you haven't entered. ¿Cómo la presencia de Dios baja? How does the presence of God come down? La presencia de Dios baja. It comes down. Y abre una puerta. And it opens a door. La presencia de Dios baja. The presence of God comes down. And it opens a door. Entonces los que son adoradores. Los que son adoradores. Comienzan a entrar. La presencia de Dios es un portal. Es un portal. It's a portal. No nomás es para verla. Es para entrar. It's to enter. Dice la Escritura. Entrar por sus atrios. Conexión de gracia. Entramos. Entramos. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, Iglesia? Que la presencia de Dios. En la atmósfera de Dios. En la zona de Dios. Donde todo cambia. Allí es donde usted empieza a pedir. No empezamos a pedir si no hemos entrado a su presencia. No empezamos a orar si no entramos a su presencia. No empezamos a sacar la lista de peticiones. No empezamos a hacer otras cosas. No empezamos a hacer otras cosas. Porque lo que se ocupa se hace adentro. Porque lo que necesitamos es estar dentro. Oh, Dios. Escuche. La Escritura de la Palabra de Dios dice. Que no pedimos porque no tenemos. Y si pedimos, pedimos mal. Una de las razones por las que Dios no contesta las peticiones de muchos. Es porque no lo hacen dentro de su presencia. Oh, yo sé que. Alguien diga. Dígame. Denle un aplauso al Señor. Fuerte. Vamos, denle un aplauso al Señor. Entonces, hijos. Cuando usted pide dentro de su presencia. Es lo que Dios llama el lugar secreto. El lugar secreto. No es un cuartito. Mamá Rosemary dice que ella se sentía muy mal el día de hoy. De hecho, estuvo a punto de no venir a la iglesia. A la casa de Dios. De tan mal que ella se sentía. Tanto de su estómago. Físicamente. Se sentía muy mal. Pero dice que incluso ella tuvo que ir a vomitar. Bueno, se escucha mal. Pero ella tuvo que hacerlo de lo mal que ella se sentía físicamente. Cuando papá le puso las manos en su cabeza. Dice que ella sintió por dentro como una explosión. Y de ahí todo cambió. Ella se siente ahora. Dice que no se podía levantar ya después. Pero de tan bien que ella se sentía. Entonces, Dios la salió a través de la presencia. Vamos, denle un aplauso al Señor. Hola Dios, Rosemary. ¿Cómo estás ahora? Me siento súper bien. Bien livianita. Bien. Con ganas de mucho más. Amén. Y sí. Cuando. Desde que estaba dando la palabra. Yo sentía que. Que yo tenía que. Que meterme más. Y. Pero me sentía mal. Mal de salud. Entonces. Les. Les. Les invito. De que cuando se sientan mal de salud. No dejen de venir a la iglesia. Amén. Porque. Yo dije. Ay yo no voy. Yo me siento súper mal. Y cuando estaba aquí. Y sentí lo que pude sentir. Esa explosión dentro de mí. Que me sanó al instante. Eso es sobrenatural. Y es incomparable. Y no lo puedo describir. Wow. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Dios quiere traer su presencia a tu vida. A tu casa. Yo quiero que usted haga esta oración conmigo. Si usted está pasando un momento difícil. Haga esta oración conmigo. Y repítela y dígale Señor Jesús. Yo te doy gracias por tu presencia. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Y en este día. Quiero que vengas a mi vida. A mi corazón. Habita en mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración. Por favor llámenos. Al 402-502-6720. Yo soy el Pastor Julio Félix. Estamos en el área de Omaha, Nebraska. Al sur de Omaha. Y queremos invitarle a uno de nuestros servicios. La presencia de Dios es palpable. Si usted tiene depresión. Si usted está pasando un momento difícil en su familia. En su matrimonio. Si usted está pasando momentos duros. Yo quiero invitarle para que venga. Créame que cuando experimente la presencia de Dios. Su vida cambiará. Gracias por mirarnos. Y nos vemos en el próximo programa. Tiempo de transformación. Bendiciones. Tiempo de transformación. Pone a su disposición. La copia de las prédicas emitidas en este espacio. En CD o DVD. Si usted desea la de hoy. Comuníquese con nuestro ministerio. Haciendo referencia. Al código que aparece en su pantalla. Gracias por sintonizarnos. Si usted necesita oración o consejería. Llámenos al 402-502-6720. O visítenos. Estamos ubicados en la 4001 Q Street. En Omaha, Nebraska. 68-107. Nuestros horarios de servicios. Son los domingos a las 10 de la mañana. Y los viernes a las 7 de la noche. Todas nuestras reuniones son bilingües. Este programa es transmitido todos los domingos a las 9 de la mañana. Recuerde, este es un lugar para usted y su familia. Ministerio Jesús es el Señor. Te invita.